Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este acto de inauguración de curso de la Escuela de Liderazgo Universitario. Bienvenidos todos, bienvenidos los veteranos desde nuestros clavis, nuestros alumnos que ya han terminado su PDL, que están trabajando en empresas. Bienvenidos los que hoy vais a presentar las memorias finales, que sois los protagonistas de esta primera parte de la jornada de bienvenida, jornada de inauguración de curso. Bienvenidos los que ya lleváis aquí al menos un año, dos, tres, que estáis haciendo los módulos del PDL, sufriéndolos, sudando la gota gorda en verano. Bienvenidos los nuevos, los que os incorporáis también de una manera muy especial. Bienvenidos a la Escuela de Liderazgo, los que venís procedentes del viaje final de Becas 9, o los que habéis entrado gracias a esas 20 plazas que abrimos todos los años, para los que os habíais quedado en alguna de las fases del proceso de selección y merecíais estar aquí, merecíais ocupar un hueco en la ELU, y todos aquellos que no pasasteis por el programa de Becas Europa, pero que también queríais pertenecer a la ELU y que cumplíais, bueno, pues con esas características que le pedimos a un alumno de la Escuela de Liderazgo, que no es otra que querer complicarse un poquito la vida y buscar algo más, pedirle algo más a la experiencia universitaria, querer ser auténtico universitario. Así que, bienvenidos, como digo, vamos a tener una jornada intensa, que va a empezar ahora y que nos va a llevar más o menos hasta las seis y media de la tarde, siete si nos alargamos un poco, pero vamos a intentar no alargarnos y ser puntuales y cumplir los tiempos. Esta primera parte de la jornada, como todos sabéis, corresponde a la presentación de los proyectos finales. Los proyectos finales son el colofón, la última etapa del PDL, donde se concentran los saberes, los talentos de distintos miembros de los distintos grupos, cada uno de ellos ha superado los ocho módulos regulares del PDL, están la mayoría de ellos terminando sus carreras y con ese bagaje intelectual, con esos conocimientos, con ese aprendizaje, juntan sus talentos para realizar un proyecto de transformación social, cubriendo una necesidad de la sociedad y vienen a presentárnoslo hoy. Para explicarnos un poco la dinámica, lo va a hacer nuestro director académico, así que no me voy a extender, hoy lo va a presentar a los miembros del tribunal y yo iré presentando a cada uno de los grupos. Seguidamente nos iremos a comer, porque esto va a durar un par de horas, nos iremos a comer, ahora os explicaremos un poco la dinámica de la comida, que va a ser interesante. Luego tendremos una actividad después de comer, aquí en el aula magna, o sea que os pediremos que regreséis y después de la actividad tendremos ya la presentación del curso. Seguimos contando todas esas novedades, algunos ya habéis oído hablar de ellas, que tienen que ver con el PDL, con las mentorías, con las actividades que vamos a realizar a lo largo del curso, tanto para los alumnos de PDL como para nuestros clavis. Y eso va a ser todo. Os invito a que lo disfrutéis, a que tengáis paciencia, a que lo saboreéis, a que lo degustéis. Esta es la parte seguramente más aspiracional, porque esto es el colofón del PDL y la mayoría de los que estáis aquí vais a pasar al final de vuestros años de programa de liderazgo por esta etapa. Así que por favor, abrid mucho los ojos, prestad mucha atención, porque esto os va a tocar a todos. Muchas gracias y disfrutad. Bien, buenos días a todos. Pasamos entonces a la presentación de las memorias finales. En la introducción del año pasado, en este mismo evento, la primera de las memorias de la historia de la ELU, comenzamos con una frase que dice, hoy es el día de enfrentarse a la hora H. La frase es del Chojín y Alberto me diría que esto no se puede recitar así, sino que hay que decir, hoy es el día de enfrentarse a la hora H, porque tenemos entre nosotros un ELU que es hip hopero y hace improvisaciones espectaculares. Pues bien, hoy es el día de enfrentarse a la hora H, decíamos, vaticinando un punto de inflexión en la ELU. El momento que hoy vivimos es un momento de orgullo y de alegría para la escuela. Y obviamente no es un momento cualquiera. Las primeras memorias, las del año pasado, las tres que se presentan hoy, seguramente las que vengan el año próximo, son fruto de un esfuerzo ingente de los primeros ELUs que han sufrido los primeros años de la escuela, de un proyecto como este que da sus primeros pasos, pero que al mismo tiempo lo han gozado, formando parte de algo que estamos convencidos que está llamado a ser muy grande. Quizá estas primeras memorias pongan las bases de lo que las próximas generaciones desarrollen y su principal valor reside, quizá, en lo que significa crear proyectos, no simplemente replicar los pasos de lo que han hecho otros en el pasado. Bien, las tres memorias que hoy se presentan son la culminación de un año de esfuerzo que pasamos a resumir muy rápidamente. En octubre fue el punto de partida. El punto de partida fue la evaluación de la memoria del año pasado, la que era el Clavis 2013, considerando sus virtudes, sus limitaciones, pero sobre todo su valor, como zapadores que abren camino. Después de un mes, en noviembre, ya estábamos un poco, digamos, calentitos con la temática. Habíamos visto exactamente hacia dónde queríamos ir, aunque no sabíamos exactamente cómo queríamos ir. Se veía que había una especie de preocupación común relacionada con temas de educación y de formación. Y, por tanto, yo tuve en ese momento un grato recuerdo de lo que ha sido posiblemente el único foro que ha funcionado en tres años, que era el de los retos educativos. Pensaba que, efectivamente, hay algo sobre la educación y la formación que a los ELUs les gusta, que a los ELUs les reclama su atención. Y, por tanto, pasamos a plantearnos cuáles eran las cosas que íbamos a hacer. Y de ahí surgieron las dos primeras decisiones. Primero, que era necesario establecer un marco conceptual sobre educación. Si se pretende hablar de educación, hay que hablar en serio. Y, por tanto, había que abordar esa cuestión. Y, segundo, determinar las formas concretas de actuar. Por tanto, en diciembre ya sabíamos hacia dónde queríamos ir y se presentaron seis proyectos. Uno de ellos era la parte del marco teórico. Otro era una startup sobre educación online. Otro era replantear o repensar la cuestión de los think tanks, de los lobbies, de los laboratorios ideas. Estaba el proyecto Plaza Viva, actuar sobre espacios públicos ciudadanos. Estaba el proyecto Social Entrepreneurship, apoyo a emprendedores universitarios y el Perlas Educativas, virales sobre educación y cultura. De los cuales, al final, después de cierto debate, se quedaron en tres. El marco teórico, el ULAB y altavoz. Por tanto, empezamos la parte de trabajo. De diciembre a marzo se inició una primera fase en la cual el grupo de marco teórico hizo un sprint conceptual para sus compañeros. Si había que trabajar sobre educación, había que poner las bases. Y, por tanto, ellos se dedicarían en los primeros meses a estudiar a fondo el tema de educación, que sirviese como marco conceptual para los compañeros de las siguientes memorias. Eso no significa que el resto de los compañeros no hicieran nada, sino que hacían una labor de benchmarking, de investigación relacionado con sus áreas de interés, las redes sociales, los think tanks, etc. El 1 de marzo ya teníamos la memoria del marco conceptual y se dedicaron durante los siguientes meses a todas las correcciones y al desarrollo de propuestas sobre los retos educativos a nivel nacional. Ese fue el momento ya de mayor trabajo de ELULAB y de altavoz ELU. Altavoz ELU pasó a desarrollar el proyecto y a planificar la acción desde marzo hasta mayo, la puesta en marcha de la acción, que muchos conoceréis, de junio a agosto y la evaluación y redacción en este mes de septiembre. ELULAB, por su parte, ha sufrido un proceso en el cual ha pasado a la organización de los miembros, la administración de todo un trabajo de un equipo bastante disgregado, pero la atiendo al mismo son, repensamiento del proyecto, definición definitiva, investigación, cotejo y redacción. Esto es lo que vais a ver esta mañana. Lo que sucederá esta mañana pues es el resultado de 12 intensos meses, con sus prisas, sus agobios, sus dificultades, pero también con sus cenas, con sus encuentros y esas apasionadas noches sin dormir en las que acordarse de la familia, del tutor de la memoria, que es este que os habla. Como tutor de las tres memorias, debo indicar que los fallos que puedan tener son exclusivamente culpa de un servidor, y eso aprovecho para ir diciéndoselo al tribunal, que no ha sabido acompañar a los alumnos como ellos merecían. Las virtudes de las mismas son mérito de unos jóvenes excelentes que han puesto lo mejor de ellos en estos trabajos. Pido por ello al tribunal que sea clemente con los alumnos y misericordiamente crítico con el tutor. Para concluir, solamente me falta presentar al tribunal, al cual quiero agradecer en nombre de la Escuela de Liderazgo y en el mío propio su presencia en esta mañana de sábado, su esforzada lectura de las memorias y su inmensa generosidad y cariño con la escuela. El tribunal está configurado por Nieves Carmona, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesora asociada entre los años 1996 y 2002. Desde el año 97 es docente de la Francisco de Vitoria, donde también ha sido coordinadora del área de empresas, actualmente es mentora y coordinadora de las actividades formativas. Sus publicaciones siguen la línea de investigaciones en teoría política e historia económica. Vicente García Plá, director del departamento de iTunes Blended Learning y del área de investigación y estudios de mercado de la Universidad Francisco de Vitoria, es profesor de Excellence en esta casa y del programa de posgrado de inteligencia económica y seguridad de IKI y CADE. Su trayectoria profesional sobrepasa los 20 años, que lo diría, de experiencia en los ámbitos estratégicos, de inteligencia económica y comercial en empresas tecnológicas, de gestión del conocimiento en empresas como Repsol, la Caixa, BBVA, Blockbuster, el Ministerio de Educación de Malasia y querría destacar cómo ha sido capaz de poner en marcha un spin-off basado en un proyecto de investigación de un grupo de ingeniería informática de la Cáceres III, que creo que llegó a obtener hasta un millón de euros de financiación. Jesús Alcalá, por su parte, licenciado en filosofía y ciencias de la educación, es máster en dirección y calidad de centros educativos, máster en humanidades, director del grado de educación infantil y primaria de esta casa, máster también del máster de profesorado de educación secundaria, docente en diferentes sectores educativos a lo largo de los últimos años, tanto de grado como de formación profesional. Reitero mi agradecimiento al Tribunal. Recuerdo que la presentación de las memorias consistirá en lo siguiente. Vamos a presentar las tres memorias a la vez y de manera sucesiva. Cada equipo tendrá 15 minutos para hacer una sucinta presentación de lo que ha sido toda una memoria completa. Después de los 15 minutos, un vocal del Tribunal, y cada uno de ellos está asignado a una memoria, tendrá 10 minutos para hacer una serie de preguntas que harán de responder los alumnos, de tal manera que en un plazo de 25 o 30 minutos será la primera parte de presentación y debate sobre las memorias. Luego pasaremos al segundo grupo, que en este caso es altavoz. Pasaremos al tercer grupo, el ULAB, y luego pasaré, por tanto, una hora y media aproximadamente y tendremos 15 minutos de receso, en el cual el Tribunal se retirará conmigo para hacer la deliberación. A partir de entonces tendremos una última media hora de feedback por parte del Tribunal respecto a la presentación, a las preguntas y a las memorias completas de los alumnos. Queridos elus, es el momento de demostrar vuestra valía, de emocionarnos a todos con vuestras intuiciones, que sin duda serán inspiración para vuestros compañeros y para todos nosotros, valor y al toro.